Años atrás. Bien, vamos para el complemento. Medio del agua. La gente no se mueva de las gradas. Es lo que produce el fútbol. Por ahora Zapriza en ventaja por la mínima de gol de Ricardo Blanco. Tiene Zapriza arriba. Uno por cero. Le tocará. Movera el Zapriza. Atención. Atención. El árbitro. Vamos al fútbol. Arranca el segundo tiempo. Carmelita cero, Zapriza uno. De atrás Montenegro. La pelota llega al área. Ahí donde está el arquero Kevin Briceño. Vemos que está en una modificación táctica en el Carmelita. Está jugando ahora mismo con tres centrales. Pasando Cabal Z como central por izquierda. Y soltando dos laterales. 3-4-3 es lo que quiere emplear ahora Mario Viques y su pupilo. Ricardo Blanco. El contacto contra Jairo Arrieta. De aquí el balón a Gutiérrez. Levanta el esférico. La baja a Jonathan Martínez. En medio campo aquí está Jonathan. El pase largo. Otro buen cruce a Jonathan Martínez. Núñez. La deja para Olman Vargas. Ataque. Olman se equivoca. Picaba ya Núñez y le devolvía el esférico. El atacante de Carmelita. Bueno y la intención táctica del equipo local de Carmelita es claramente largar a sus laterales, ¿verdad? Soltar a Gutiérrez por un lado. Hacer lo propio con Núñez. Poner tres hombres en mitad de cancha y tres hombres en ofensiva. Es muy este... Muy halagador para el segundo tiempo ver cómo puede defender Carmelita porque seguramente va a quedar mucho mano a mano, sobre todo por los extremos, ¿verdad? Viene lateral para el Zapriza. Va a cobrar Bolaños. Finalmente deja la pelota. Viene otro, el que está atrás, el de José Hernández. Cobra para Mariano. Lo de José Hernández. Mariano. Bolaños el relevo. Hernández va. Levanta el centro detrás del arco. Y una buena combinación por costado de Zapriza. La pide en el Cabal Center. Luzándola para Montenegro. Carlos recibe. Levanta el esférico a largo medio campo, pero no lo ha pegado de la mejor manera. Ahí vienen regalando el balón. Vendrá por el cobro. Lo dijo José Hernández. Tiene un balón adentro de la cancha. Sí, por eso detuvo en las secciones Juan Gabriel Calderón. Bien, Hernández. Mariano a la marca de Jonathan Martínez. Nuevo saque de manos para el Deportivo Zapriza. Cerrándose la primera vuelta del Campeonato Nacional. Bien, Hernández a cobro. Tarda mucho para ejecutar el lateral. Va al servicio de Edvía Rieta. Arguez, que era de 10. Le queda Jonathan Martínez. Buscando a Mirwai. El rechazo le queda a Olman. Sergio Núñez. Apoyándose Jonathan. Martínez. Manejando el balón, pierna derecha. Busca a Jorge Gutiérrez. Anticipa y diría Justin Salinas. La tiene Eric Cavalceta. Cuando la nadará para Juan Pablo Arguedas. Arras de piso. Olman. Martínez iba hacia atrás. Irrumpe a Adriano Torres. La tiene Ricardo Blanco. Arranca esa prisa. En el cuerpo de Vargas. Andrés y Gutiérrez hacia atrás. Viene el arquero. Brian Rodríguez pegándola fuerte a medio campo. Ahí estalló Justin Salinas. A Balceta. Y ahí lo está bien peleando. Lo viene Arguedas. El desvío de Amirwai. Para Jonathan Martínez. Abierto Sergio Núñez. Llega por el balón. Tres cierre aquí en el área. Le vuelve para Jonathan Martínez. La tiene. Insiste con Núñez. Pide en el centro. Se mete al área. Se le queda atrás el esférico de Núñez. El taconazo corto. Y el desvío de Arguedas termina por fuera. Parece equilibrar el equipo Carmelo con este cambio táctico. Pone más gente en la mitad de la cancha y hace un poco más equilibrado el tránsito de la pelota. Eso sí puede sufrir en alguna transición rápida. Porque por los extremos, reitero, Bolaño va a estar mano a mano. Al igual que Blanco por ese sector. Enfrentando a Cabalceta. Yendo por el centro Jairo con Montoya. Se quedarían tres para tres en las transiciones rápidas de Zapri. Tiene el balón para... Griseño. Kevin. Alejandro Cabral. Extiende. Va Gutiérrez de cabeza. Mariano la pelea atrás de Gutiérrez. En medio campo. Corta al centro. Toca. Atapa Barrantes. Bueno, Gutiérrez. Bravo, Michael Barrantes. Aleja el capitán del Zapri. Se espera a Bolaños. La cruza para izquierda. Cierra en tres frente al área. Cristian en el cara a cara ante Montenegro. El disparo. El arquero por el esférico. Brian Rodríguez en otra buena acción de Cristian Bolaños. Y vamos a observar mucho de esto en el segundo tiempo. Bolaños recibiendo con ventaja. Enfrentando a Montenegro. Haciendo lo propio Cristian Bolaños por aquí. Ricardo Blanco enfrentando a Cabalceta. Va a ver mucho de estos mano a mano. Aquí está ahora Carmelita. Va Jonathan Martínez al ataque. Jonathan. El disparo por fuera. Mira, desarmando. Se la abre el derechazo. Jonathan Martínez. Sí, buena reiteración. Sí, engancha para su pierna más fuerte. Bolaños remata bien. Pero Brian Rodríguez está muy seguro de manos también. Llega con fuerza. Controla en dos tiempos el portero. Porque claramente es una pelota muy difícil. Ha llovido mucho. Está lloviendo mucho. Y también es un condicionante para que los futbolistas prueben de media distancia y de larga distancia a rematar al arco. Alman Vargas. Andrés Vargas. La deja para Arguedas. Juan Pablo abre para Jorge Gutiérrez. Ataca Carmelita. Frena ante Justin Salinas. Intentra pasarle el túnel. No logre. Tapa Salinas. Y busca la salida con Ricardo Blanco. Mariano. Al medio. Antecipa Cabalceta. Vuelve Arguedas. Gutiérrez. La devuelve. Bien. Toca para Arguedas. Juan Pablo hacia atrás con Andrés Vargas. Adónde viene Jonathan Martínez. Apoyándose Montenegro. Viene Carmelita. Sergio Núñez. De nuevo para Jonathan Martínez. Va a levantar el centro al área. Cabezazo de Jaikiel. Recupera el cuadro Carmelo. Montenegro. Arguedas. Andrés Vargas en corto. Otra vez Jonathan Martínez. Haciéndose dueño del esférico. El cambio abierto para Núñez. Viene Sergio. El centro. Arras de piso. Rechaza a Jaikiel. Le queda Jonathan Martínez. El disparo. Griseño. Suelta. Se vuelve por ella. La intentó. Y ahora está Martínez. Buen arranque del segundo tiempo para el equipo local. Carmelita equilibra el partido. Se viene Mariano. Jairo. Arrieta gira. Abre para Ricardo Blanco. Fuera de juego. Posición prohibida. Mantiene el buen nivel el juego. Lo que se mostró en la etapa inicial. Sí. Ahora con un Carmelita más poblando la mitad de la cancha. Con más posesión de balón que el rival. Cosa que no ocurrió en el primer tiempo. Ahora esa prisa que corre detrás del balón. Tiene Montoya. Intentó abrir por un costado. Apega mal. Y la juega Zaprize. Rodelbío de Gutiérrez. Amiro los 52 minutos. Viene a cobrar Zaprize. Ariano devuelve para Yossin. Salinas. Se engancha al centro. Toca para Jeylon Haden. La pared. Otra vez Salinas al área. La va a pasar Jairo Arrieta. A la pierna el arquero Brian Rodríguez. Jonathan Martínez. Núñez. Contacto en medio. Ahí está Olman Vargas. Se abre el camino. En medio territorio. Extiende para Arguedas. Va la marca Blanco. La tiene Juan Pablo Arguedas. La S bien. Le entrega al área. El debío de Ricardo Blanco. Salinas. Lo busca Mariano. Torres aparece. Engancha. Tiene la marca. Sigue el argentino. Tocan los de piso. Ahí está Bolaños. Va Bolaños. Va Mariano. Va Jairo. La tiene Cristian. Enfrenta a Montenegro. Tras el disparo. Tapa. Carlos Montenegro. Rechas al tractor Montoya. El balón termina escapándose del terreno de juego. Viene cambio en el equipo Carmelo. Yael López. Es el hombre que va a ingresar. Yael López. Y se va a ir Sergio Núñez con el número 15. Variante que ya autoriza de una vez el árbitro principal. Del encuentro. Primer cambio. Yael que es hijo de... De Gizón Perea. Sí. Es un juego rápido. Que va a ir por esa banda izquierda, esa banda derecha constantemente. Bueno, los cambios de Víquez. O el cambio de Víquez. Tiene como cometido ir al ataque. Atención. Sorprendieron por la pega Mariano Montenegro. Lograron la sorpresa. Nadie lo vio. Pero le pegó mal, Carlos Montenegro. Sí, venía muy fuerte el pase. Hizo pegarla de primera intención y no le agarró bien. En la cancha, entonces... Yael López. Debutó. El mismo día que... José Rodolfo Alfaro. Aquella vez en el Zaprize. Desde entonces... Ha demostrado muy buenas cosas. Aquí viene Justin Salines. La tiene Ricardo Blanco. Barrantes. Michael. El cambio para Mariano. La tiene Torres. El relevo de Cristian Bolaños. De nuevo para Mariano. Torres va al centro. No es el mejor. Rechaza Montenegro. Y Zapriza vuelca todo el ataque sobre el sector izquierdo, ¿verdad? Ahí donde va a tener mucho trabajo Montenegro. Se le está cargando mucho trabajo el número 5, defensor de Carmelita. En Hernández. Michael Barrantes. De nuevo para Luis José Hernández. El centro reclamó una mano. El árbitro dice Piro de esquina. Y otra vez Montenegro. Llevado al extremo. A la hora de defender. Le hacen el 2-1 constantemente. Bolaños que va asiduamente por ahí. Las subidas de Hernández. Y también se recuesta a Torres. Mucho trabajo para un solo defensor, Carmel. Palón para Michael Barrantes. Va a tirar de sur. Tiró. Fuera. Terminó levantando, tomando altura. El intento de Michael Barrantes. Y la reiteración se ve cuando se barra el defensa a Montenegro. Y parece que impacta así en el antebrazo. Hay que verla después a ver qué dice nuestro compañero Ramón. Cómo llueve. Llueve más. Ahora todo bien. Ha salido del tractor. Montenegro. Saca la marca. Le ve Cristian Bolaños. Llega al medio. Rechaza. Ya hay que medirán. Pero el Mariano la tiene Bolaños. De nuevo Cristian para Sáprice. Contacto de Mariano. Ricardo Blanco hacia atrás. Jeylon Haden. Primera intención con Justin Salinas. Y pica Blanco. Y viene el disparo. ¡Fuera! Lo intentó en la media distancia. Llegando al área de Justin Salinas. Lo intentó Salinas. Acá vamos a la reiteración de la jugada anterior que hablábamos. ¿Verdad? En el centro. No sé. Es una jugada casual. Quizá la inercia del cuerpo hace que rebote. Sigue un poco en el antebrazo izquierdo. El futbolista Montenegro. La jugada de recién. El remate de Salinas. Opta por rematar. Quizá la jugada pedía. Habilitar a un blanco. Ricardo. Que le tiró una buena diagonal. Remata. Y no está bien cuadrado. El número 3. A Prisita. Remata desviado. Miren la brota de juego. Ahí está Jael López. Jael busca a Valario. Ahí miró lejos de la ubicación de Jonathan Martínez. El que cerraba a buscar el arco. Destacar, Cristian. También Carmelita. Que con la ambición siempre ir a atacar. La verdad. De ir a buscar el arco de enfrente. En ningún momento se resguarda. Sino que también se cree con capacidad. De poder ir a empatar el partido. El pase largo para Mariano. La estrellaba en cabalceta. Insiste Mariano Torres. Tocando al medio para Ricardo Blanco. Devuelve para Mariano. Se viene Torres. Va entre dos. Le queda Jairo Arrieta. Se apoya en Barrantes. Michael Bolaños. De nuevo para Michael Barrantes. Ataque del Zapriza. Luis José Hernández. La marca de López. Insiste con Michael. Devuelve Bolaños. La tiene Jailon Haden. Michael Barrantes. Bolaños la deja pasar. Arrieta la pared. La barrida. De Montenegro. La jugada fue muy buena realmente. Cuando Bolaños la deja pasar. Y va a buscar una posible pared con Jairo. Está atento nuevamente Montenegro para cortar. Vuelve Jailon Haden. Toca Michael Barrantes. Mariano tiró por fuera. De zurda. Y tomó altura. Terminó allá en las canchas del complejo Wilmer López. El disparo de Mariano Torres. Bueno, sí. Incomentable lo de Torres. La verdad que es raro que le pegue tan mal. Le hundió. Hundió demasiado la empeña abajo. Y la mandó realmente al vecino allá. Lejísimo. 200 metros atrás cayó la pelota. Y la ventaja del Zapriza. 1 a 0 con el gol de Ricardo Blanco. Y en Teletica Deportes. En Teletica Canal 7. Todo el abrazo a la familia de un compañero. Que lamentablemente nos dejó ayer. Con Carlos Reyes. Productor de 7 estrellas. En esas situaciones trágicas de la vida. Lamentablemente muere ahogado. Cuando compartió con su familia. Para su esposa. Para sus hijos. El abrazo solidario. Hoy un día. Duro. Difícil. En Televisora de Costa Rica. Tiene Michael Barrante. La tiene Mariano. La marca de Juan Pablo Arguedas. Bolaño devuelve. Para Mariano Torres. Corte externo. Barrantes. Iba por el esférico. Tapa Gutiérrez. Vuelve Michael Barrantes. Alejandro Cabral. Y el público que empieza a pedir a Tassio Maia. Hernández. A prisa con la pelota. Mariano. Levanta la área. Espera Rieta. Espera Rieta. La tiene Jairo. La va hacia atrás. Bolaños. Cristian entre tres. Rechaza Montenegro. Vuelve Michael Barrantes. Presiona el deportivo Zapriza. Insiste Mariano Torres. Saca una marca. Va por un costado. Disparo. Brian Rodríguez. A pegar una fuerte de zurda. Y al arco Mariano Torres. Sí. Buen remate de Torres. Es el torre que conocemos. ¿Verdad? Sacudió la zurda. Muy bien. Y ahora otra vez. Zapriza se dueña del balón. Porque Torres entra en contacto con él mismo. Al igual que Michael Barrantes. Viene ahora Montenegro. Busca la salida. Entrega para Amir White. Arranca Carmelita. Va camino a la ofensiva. Tiene a Vargas. Sigue White. Abre para Olman. Abarca de Jake el Medina. Llega Yael López. Yael. El disparo. ¡Oh! Es el vio de Cabral. Recupera Vargas. Abre con Gutiérrez. Está en el área. Al centro. Tapa. Los pinzalinas. Pedían mano a esa abogada. El árbitro que deja seguir. Barrantes que tiene el eférico de zurda. El cambio para Mariano. Viene Torres. El ritorio de Carmelita. Juega otra vez con Bolaño. Saca la marca. Bolaño va al centro. El rechazo. Él la saca. ¿Qué juego ha tenido hoy Cristian Bolaño? Sí. Bolaño jugando a gran nivel. El medio de la cancha está diáfano. Está vacío ahora mismo. Y las jugadas a las áreas demoran dos, tres segundos los equipos para llegar. Partido más que entretenido. Se viene al ataque Juan Pablo Arguedas. La pierde Carmelita. Para Jonathan Martínez. Abre por un costado Gutiérrez en el área. Gutiérrez y el centro. Olman Vargas la baja. Olman tiró. Briseño. Vuela. El arquero se apresista. En otro intento de Carmelita. Qué buena media vuelta de Olman Vargas. ¿Verdad? Que controla y queda mal perfilado. Pero igual se hace ingenia para hacer una gran media vuelta. Las jugadas de Gutiérrez por izquierda. Y lo de Briseño también es excelente. ¿Verdad? Que vuela. Cuán largo es. Y atrapa esa pelota. Viene cambio en el equipo Carmelo. Rooney Mora. Con el número 23. Ahí está la acción. El buen disparo. Una gran tapada. Ve Kevin Briseño. En el Gutiérrez. Levanta el esférico. Cabral desde detrás rechaza. Se recupera a Carmelita. Andrés Vargas. Para Olman Vargas. Ya el López. Metido por derecha. La marca de Cristian Bolaños. Intenta la pared con Vargas. Vaya él. Viene López. El centro pega en Cristian Bolaños. Se va a ir Amir White. En el equipo Carmelo. Entonces la variante. La segunda. De Mario Víquez. Luis José Guerra. Aquí está. Salinas. Quita Cabal Zeta. Viene ahora Carmelita. Sigue Cabal Zeta. Enfrentó toda la saga. Le quitaron el balón. Y Berrantes aprovecha. La da para Mariano. Se viene Torres. Cairo. Al piso del ámetro. Dice. No hay falta. El tractor Montoya. Jonathan Martínez. Vargas para allá. En el López. Pega entre dos. Para Jonathan Martínez. Entrega para Oldman. Vargas. Remina estrellándola. En el defensor. Luis José Hernández. Se viene el cambio en Carmelita. Sí. Aquí ya les había anunciado. Rudy Moore es el hombre que va a ingresar. Delantero peligroso. Rápido. Y se va a ir Amir White. Con el número 10. Ya salió aquí sin recibir a su compañero. Bueno. Refresca el ataque. Carmelita Víquez pone un gol rápido. Sí. Livianito. La cancha está rápida. Pone delanteros ágiles. Ahora el estratega Carmelo. Buscando eso. ¿Verdad? Las transiciones. Verticalidad. Más profundidad. Con más rapidez. Y no tanto corpulencia como era el panameño White. Tiene Olman Vargas. La marca de Michael Barrantes. Quita. Enfrenta Jonathan Martínez. Aquí le señalan falta contra el capitán Zapri Cister. Tiro libre para el cuadro morado. Las salidas de Jalon Haden. Justin Salines. El apoyo en Cabral. Atención que roba Rony Mora. Roba Mora. Valaria. Valaria. Perderán el piso. Reclaman falta. La mitad lo dicen. Hoy la regala Zapri Cister. La regala de Jonathan Martínez. Atención. Vargas. El disparo. Fuera. Doble error en saga. Que no lo logra concretar. Aquí está la acción de Cabral. La primera de Cabral que se equivoca. Quiere bajar el balón con un rival encima. Es Rony Mora que recibe el trozo fresquito. Rápido. Ágil. Le mete la mano. Y después creo que se deja caer Rony Mora. Lamentablemente para los intereses de Carmelita. ¿Verdad? Esta jugada que se le va cuando la quiere bajar. Y después se equivoca nuevamente Cabral. Raro en él. ¿Verdad? Que es un jugador bastante sólido. También da un pase al centro para otra nueva llegada de Carmelita. Se esfuma la ocasión para el equipo local. Por ese año. Por arriba. A devuelvo Montenegro. La busca. Andrés Vargas. Peleando la fuerte. Jalon Haden. Termina ganando de la pelota. El volante Zapri Cister. Cubre. Termina en el piso. No hay falta aún. Y le envía el balón por fuera. El partido quizás en lo táctico se ha roto un poco. ¿Verdad? Los equipos están más apresurados por ir en búsqueda de los goles. Que por tener un poco de dominio y de control de la pelota. Jalon. 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 Balón para Cristian Bolaños. Muy buen partido. Nos han regalado Carmelita y Zapri Cister. Hay falta de Lico Fernández. Se va a cobrar el tiro libre. Andrés Vargas al ataque. Jugándola para Jonathan Martínez. Al otro costado. Buscándola Jorge Gutiérrez. En el Gutiérrez. De nuevo para Jonathan Martínez. Busca Yael López. Está en el área. El desvío de Yael. Derivina en manos de Kevin Briceño. El control de Yael López es malo realmente. Otra vez Martínez manejándose ahora más suelto. El número 7 Carmelo. Jugando a espaldas de Michael Barral. Arrantes para Blanco. Ricardo va. Camino al ataque. Se acerca el área. Sirve entre dos. Jairo Arrieta. Gira Jairo. Sigue Jairo. La dio para Bolaños. La tiene Cristian. Cristian tiró. Fuera. Es Urda. La pega por un costado. Llegó el Deportivo Zapriza. El Deportivo no tiene pausa. ¿Verdad? Con dos toques Zapriza llega con intensidad. Con buen control de la pelota. Y bueno Bolaños se lo pierde. Controla y no remata cruzado. Sino al palo del arquero. Y la pelota se va a desviar. Tiene saque de manos para el Zapriza. Bolaños. Cobra entrega para Jairo. Arrieta la tiene. Hernández. De nuevo Cristian Bolaños. De la compañía. Vargas contra él. Tranquiliza. Pausa un poco el juego. El servicio no es el mejor. Tiene que llegar al rescate Ricardo Blanco. Se quedó en excepción Justin Salinas. Y recibe ahora para Blanco. Devuelve. La Vargueda. Vuelve Justin Salinas. Michael Barrantes. Lo da para Mariano. Extiende el taconazo. Y arranca Blanco. La barrida de Eric Cavalceta. Qué capacidad técnica tiene Torres. ¿Verdad? Para sacar un taco ahí de la nada. Con mucha calidad el argentino. Y la capacidad atlética de Blanco también es admirable. Un Ricardo Blanco que no para de correr. Con una dinámica increíble. Del minuto uno hasta el minuto que llevamos transitando. Jugando con una intensidad muy alta. En el centro. Cabezazo de Bolaños. Termina en poder del arquero Brian Rodríguez. Buscando largo el servicio para Alman Vargas. Que va a la pelea. Aguanta la marca de Jekyll Medina. La termina regalando. Mete la mano. Allman. Que no ha hecho Bolaños hoy. Que ha tenido un juego completo. Cuando recordamos la acción. De Arrieta. Cómo se la da a Cristian. El disparo. Le terminó por un lado. Y ahí viene Carmelita. Aquí está la jugada y el disparo. Ahí Cristian Bolaños. No la llega a cambiar de palo. Es una buena jugada en ataque. Creo que la pregunta obligada para Bolaños. Quizás es preguntarle si la pretemporada le ha hecho bien. Yo creo que hace mucho tiempo que no lo vemos físicamente. En este estado a Cristian. Después la calidad técnica siempre la ha tenido. Pero sí llama la atención porque está muy rápido. Muy ágil. Jugando muy bien hoy. Gran nivel hoy. Y también los últimos partidos de su equipo. Ha sido figura destacable. En el saque de manos para el deportivo Zapriza. El épica deportes. Y el fútbol. De la primera división. Luego lateral. Llega Cristian para el cobro. Viene Bolaños hacia atrás. Con Jekyll Medina. Y Jekyll más atrás para Alejandro Cabral. Sigue lloviendo muy fuerte. Ahí viene Cabral. La salida con Michael Barrantes. La cruza con Jalon Jaden. Camino medio territorio. Gustavo. Viene Randall Leal. En el deportivo Zapriza se va a ir Justin Salinas. Con el número tres. Lo van a autorizar. De nada la variante en el conjunto morado. El cambio es interesante Claudio. Yo creo que Ricardo Blanco pasará a jugar a la línea de lateral derecho. Me imagino. Me imagino un Randall Leal jugando en la posición de Blanco. Ya le están avisando a Ricardo que va de lateral. Que va de defensa pues. Sí, sí. Va de defensa por derecha Ricardo Blanco. Creo que es lo más coherente. Y lo que marca un poco las características de los futbolistas que entran. Y los que están en campo, ¿verdad? Primer cambio de Vladimir Quesada. En el deportivo Zapriza. En la cancha. Randall Leal. Camisa número ocho. Ahí el esfuerzo de Montenegro. Jalen López estrellándola. En Cristian Bolaño. Zapriza va a ganar seguramente la frescura de Leal. Un jugador desequilibrante jugando por la banda derecha. Y también el tándem con Blanco. Que va a jugar como defensor. Pero se va a alargar el ataque porque tiene con qué. En el Rony Moore. Enfrenta Cabral. Lo saca en velocidad. Busca línea final. El abarrido de Alejandro Cabral. Vendrá ahora la oportunidad ofensiva de Carmelita. Que está intentando llegar al empate aquí en su cancha. A Cabral saque de manos ya de López. La capacidad defensiva de Cabral también. Cuando pierde en velocidad también. La barrida la usa como último recurso. Y quita muchos valores así. Colón a la área. Jaquiel. Martínez va. Arrechaza Hernández. Nuevo sacralterón. La pelota para Montenegro. Va entre dos. Sigue Montenegro. Va a intentar el centro. Pegándola fuerte. Pero detrás del arco. Espumándose a la operación ofensiva. Montenegro con mucho arresto anímico. Está jugando como un central por derecha. Marcando generalmente a Cristian Bolaño. Pero también se ha ido con criterio el ataque. Con mucho punto honor empuzando a su equipo. Aquí el único tema que hay que recordar Gustavo. Que un partido se puede tener es por la rayería. Si llueve muy fuerte. Y lo digo porque. Ahí de vez en cuando el cielo se ilumina. Y se escuchan. Los rayos. Ya desde la primera parte. Aquí con el delegado de la UNAFUT. Se le está poniendo atención a eso. Sobre todo por la cercanía. ¿Verdad? De la rayería. La jugada anterior fue muy buena. Necesitó tres toques Carmelita para llegar. De Brian Rodríguez directo con la peinada de Olma. Y después la definición de Rune y Mora. Si no la pudo cruzar como quería. Acá vemos la reiteración. Saca largo. Hasta el anterior. Si la peinada. Y después la definición de Cruzada. Que está muy bien Briseño también. Sobre su sector derecho. Puede controlar. Pero el alférico a las alturas. Montenegro pasa de largo. Tiene que ir a buscarla Cristian Bolaño. Marca ya el López. Cristian. Frena. Intenta el enganche. López en el desdío. Ahí vino ganando el saque lateral Carmelita. Viene peleando la Olman Vargas con Luis José Hernández. La envía por fuera al atacante del equipo Carmelo. Ha luchado mucho Olman Vargas contra las dos centrales. Se lo nota un poco desgastado el número nueve. Que la sigue peleando todas. Y entre dos Jairo Rieta. Rechaza ya el López. La toca Ruri Mora. El desdío de Alman Vargas. El pique de Jonathan Martínez. Se le quedó atrás el esférico. Recupera Hernández. La tiene Zaprisa. Michael. Con Mariano Torres. De nuevo Michael Barrantes. Puerto Torres. El capitán que frena. Que juega por un costado. La tiene Ricardo Blanco. Ahora de lateral. Cabral y la salida de Michael Barrantes. Aquí está Hernández. Termina en el piso. Llegaron a trabar fuerte. La juega Pargas. Vuelve Ronnie Mora. Ataca de Carmelita. Viene Rooney. Contra Jekyll Medine. Sigue Ronnie Mora. La estrella. En el zaguero zapricista. Y se gana el córner. Tiro de esquina. Entró bien Mora en el partido. ¿Verdad? Un revulsivo. Está ágil. Está rápido. Tuvo una chance de gol. Que se deja caer. Otra con un tiro cruzado. Está muy acucioso. Picando los espacios. Con dolor de cabeza. Ronnie Mora desde que entró. Cobral. El tiro de esquina. Punto derecho. Martínez. Levanta el centro. Rechaza a Jeylon Jave. Tiene perca de Zaprisa. Bernal Alfaro. Cristian ataca a Zaprisa. Atención. Dos contra dos. Dos de Zaprisa. Dos de Carmelita. Mariano va. Se mete al área. Levanta el centro. Gol Bolaño. Gol Bolaño. Gol Bolaño. ¡Gol Bolaño! ¡Vamos! ¡Vamos! Deportivo. Deportivo. ¡Saprisa! Gol Bolaño. ¡Vamos! ¡Gol de Zapriza, Bolaños! ¡Cristian Bolaños y el gol! Contragolpe trepidante, definición magnífica Zapriza llega el segundo, le gana 2 por 0 a Carvalita Claudio Sí, toda la calidad en un contraataque espectacular Lo de Torre es muy bueno, le mete el empeño abajo a la pelota Se la pone servida un Bolaños que Gustavo nos decía ¿Qué le falta hacer a Bolaños hoy? Bueno, le falta hacer un gol, no, un golazo hizo realmente Es una transición asesina del equipo zaprizista Con un torre que está exuberante también, con una técnica exquisita Y luego Bolaños cruzando la de volea para un golazo al minuto 72 del partido 2-0, gana Zapriza Hubo cambio en el equipo, Carmelo se fue a cual número 6, Andrés Vargas Ingreso de Bernal Faro, la última variante en Carvalita Inicialista Tassio Maya en el Zapriza Bernal Faro parte de todos los jugadores que estamos hablando Son parte de selecciones menores Muchos están de titulares, muchos en la banca Y muchos que no están hoy en la convocatoria Aquí está Jonathan Ortínez El cambio para Jorge Gutiérrez Levanta al centro, atención, peligro, pica, balón, cabezazo Iba Olman, el rechazo, le pega en el brazo a Jair López Vendrá entonces Tassio Maya en el cuadro morado Sí, se va a ir Jairo Arrieta Jairo Arrieta es el hombre que se va a ir para que ingrese el número 9 en el Deportivo San Luis Segunda variante de Vladimir Quesada Bueno, un buen partido Arrieta, realmente tuvo sus ocasiones para hacer gol Pero el centro delantero, además de vivir del gol, tiene que jugar para el equipo Y hoy Arrieta fue un futbolista de equipo, ¿verdad? Aguantó muchas pelotas, fue constante en las diagonales Ayudó mucho su equipo en ofensiva Se va sin goles, pero con una muy buena actuación Jairo Arrieta Recibido con aplausos El atacante brasileño, goleador del Zapriza Bien, Mariano Torres Busca a Luis José Hernández Más a largo ya él, sin que Luis José Entrega con Bolaños, Cristian Tapa, ya él López De Vina Cayendo, se llega el auxilio de Montenegro Bernal Alfaro, al medio Y va Vargas, falto de Jekyll Medine Infracción Ahí tiro libre, 2 por 0 Arriba el Deportivo Zapriza Y viene Juan Pablo Arguedas Dejándola en cabo al Z Jonathan Martínez hacia atrás Arguedas en corto Viene Bernal Alfaro Cruz a medio territorio Buscaba el man Vargas El rechazo de Jekyll Mariano, Tassio Maia Mira Tassio Toma el balón La marca de Bernal Alfaro Así que Tassio Llega Montenegro en la barrera Bueno, entra Tassio Maia En una posición ya más centralizada Como 9 de área Como ya lo conocemos al brasileño Ahí dando dotes de calidad técnica ¿Verdad? Majó un balón Se llevó a 2 o 3 rivales Y forzó el saquedor No, una falta La que está recibiendo ahora Le llama la atención a Montenegro No hay tarjeta Será tiro libre para el Zapriza Y bueno Y la corpulencia de Tassio Que también aguanta bien el balón Es notorio Desde aquí a la vista ¿Verdad? Del tamaño del brasileño Respecto a sus rivales Para buscarlo también En el juego aéreo del brasileño ¿Por qué no? Es una alternativa más En ataque para el Zapriza Se viene el tiro libre Tassio, Hernández, Benjana y Cabral Los que se meten En el que defiende Brian Rodríguez Se viene el tiro libre Están Bolaños y Mariano Frente al esférico Mariano Torres levanta el centro Brian Rodríguez Rechazo que le queda Juan Pablo Arguedas Y otra está villando Robo a Michael Viene Barrantes No va a escapar a Hernández Luis José El centro De Dios De Eric Cavalceta Viene a cobrar Ricardo Blanco Por el cuadro Zapriza Randal Leal Ricardo Blanco A individual Tapar Guedas La presión de Randal Leal Con falta La infracción de Leal que ingresó de cambio Cuando recordamos la acción Como Mariano levanta el centro Lo va a pegar de seguido En área chica Así define Cristian Bolaños Centro medido Y toda la calidad de Bolaños También es verdad Para arquear el cuerpo Equilibrarlo Y cambiarla de palo Para un golazo de Zapriza Que pone el 2 a 0 Lo hace más largo el resultado Y sigue más líder Y sigue más líder que nunca El equipo Mora Lo mando por ahora Lea 3 Tiene 25 Encabezando la tabla De clasificación Montenegro Abre para Gutiérrez Enfrenta Randal Leal Gutiérrez que va hacia atrás Se mete al área Toca en corto Rooney More El disparo de Bernal Alfaro Y va picando Rechaza Leal Vuelve Carmelita Al disparo por fuera Juan Pablo Arguedas En la media distancia Sin éxito En ese intento Arguedas Que nos hace recordar A De apellido Arguedas A Juan Carlos Arguedas Que arrancó En Carmelita Que Siendo Prácticamente un niño Con Oscar Valverde Lo recuerdan Empezaron en Carmelita Y después Juan Carlos Arguedas Que fue una figura Muy importante En el fútbol nacional Liga deportiva La Jolense Zapriza Herediano De regreso Carmelita Hombre de selección nacional Gran jugador Gran goleador Pero gran jugador Viene Félix Montoya Cabalceta Cerca de medio campo Abre para Gutiérrez La marca de Randa Leal Gutiérrez Se le fue la pelota La Peral para el Zapriza Ha corrido mucho Gutiérrez Esta banda De verdad El ternado buenas y malas Pero Siempre está presente En la presión Y ha sido un artífice De alguna jugada De algunos centros peligrosos En ataque para Carmelita Vuelve Gutiérrez Cuida el balón Se termina apoyando En Cabalceta La cruza Para Félix Montoya Servicio frontal La hizo bien Con Bernardo Alfaro Anticipa Cabral Termina cayéndose Le queda el balón Le queda el balón Olmán Vargas Viene Carmelita La cruza por derecha Yael López Tres Cierra que en el área Enfrenta la marca Yael El apoyo en corto Viene ahora el centro Rechazo de Michael Tranquiliza Se aprisa en la salida Randa Leal Balón para Mariano Viene Torres 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 Tenía Tassio Finalmente le queda La prota a Maia Se apoya en Bolaños Apera Jalon Haden De nuevo Michael Barrantes El cambio para Randa Leal Bocando para Ricardo Blanco Barrantes De nuevo Tassio Maia Levanta el esférico Por derecha Y Leal Que no lo logra bajar De buena forma Se le va A Randa Leal Una buena jugada de Leal Pase para Torres Que cuando encara No ve a Tassio Para filtrar el balón Todo el público Si lo vio Y alentaba al argentino Para que se la pasara Al brasileño Para definir Aquí está Jonathan Martínez A pie de Montenegro De nuevo para Jonathan Martínez Va a caminar el ataque Yael López A marca de Cristian Bolaños Va a recuperar Y juega para Jekyll Medina Más o barrio López Bolaños Hoy está en defensa En ataque Ha hecho todo bien Hoy Cristian Bolaños Y Mariano Que aguanta la marca Que sigue con el esférico Contra el Martínez Sigue Mariano Entrega para Hernández El sector Rechazo de cabeza De Félix Montoyer Bernal Alfaro Rony Mora En medio campo Presión entre dos El balón Le quedó Bernal Alfaro Olman Vargas Jekyll contra él Vargas Ha intentado La individual Sin éxito Vuelve Bernal Alfaro Jekyll López Medía una falta Pinta Larga Tres infracción Lo botan En los linderos Del área Se viene Piro libre Para Carmelita Y que entretenido Que está el partido Cristian Amigas Amigos televidentes De Teletica Deportes Disfrutando de este partido Desde que comenzó Hasta ahora Ha sido trepidante Va y vienen Los dos equipos Buscando siempre El arco rival Carmelita va perdiendo El encuentro Pero si tuvo chance De hacerle algún gol Y sigue buscando El descuento El partido Más que entretenido Se viene El tiro libre Después de esta acción Después de esta falta Posibilidad para Carmelita Jorge Gutiérrez Es el que le puede pegar El esférico La zurda de Gutiérrez Tiene una buena zurda Levanta buenos centros Tiene la gran oportunidad Acá buscar Franco Al arco O algún compañero Yo creo Lo primero Es lo más indicado Va por el perfil Va a cobrar Gutiérrez A la derecha Todos a prisa Metidos en el área Carmelita busque Un descuento Gutiérrez la va a pegar El árbitro Detiene Que se metió Cabalceta Ahí en la barrera Algunos empujones Habla con el defensor De Carmelita Ahí con Cabalceta Y lo libre Ahora se acerca Jonathan Martínez También a donde está Gutiérrez Vendrá el disparo Gutiérrez Tiró Gutiérrez ¡Gol! 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 ¡Y Carmelita para Gutiérrez! ¡Jorge Gutiérrez llegó! ¡Golazo de tiro libre! Llegó el descuento de Carmelita. Carmelita 1, Zapriza 2, Claudio. Un ángulo, literalmente, Gutiérrez pegándole de manera magnífica. ¡Golazo! ¡Golazo de lateral izquierdo de Carmelita que sabemos que le pega muy bien! Hizo gala de ellos, la clavó realmente en el ángulo, Griseño se estiró. Cuán largo es, pero no podía llegar. Inatajable el tiro, 2 a 1 y el partido se pone cada vez mejor. 2 a 1 y Carmelita va al ataque. El tiro libre lo cobrará Jonathan Martínez. Ahora se mete al juego el equipo local, buscará el empate. Tiene Martínez, levanta al centro, el desvío, dispara. ¡Oh! ¡Papa! ¡Dacio Maia! Le queda Rooney Moren, levanta el globo, la busca Montoya, barrante de día. Pedía una mano a Félix Montoya, le reclama al árbitro. Entra, sale esa prisa. Mariano Torres, el desvío. De Jorge Gutiérrez, autor del golazo de tiro libre. Está divino el partido Cristian, partidazo realmente, Carmelita no se da por vencido, va a buscar, tiene buen juego, va alegremente al ataque, pero también con criterio a la hora de replegar y defender. Zapriza hace lo propio, como equipo grande, va a buscar el tercer gol, realmente es un partido bárbaro, una intensidad tremenda durante todo el encuentro. Nos han dado un gran espectáculo. Zapriza, he visitado aquí en el Ramparo Golaño con este Carmelite. Desde hace rato viene haciendo muy bien las cosas. Vendrá Amarilla para Bernardo Alfaro, que está en línea. Ahí está, porque reclamó. Oh, Bernardo Alfaro, que ingresó a esta segunda parte con tarjeta amarilla. Ahí está la acción que pedía como pena máxima, el eje que trae todo junto. Gira Barrantes, una acción dudosa. Ahí la dejamos a nuestro compañero que la vean bien y puedan dar un veredicto. Es una jugada dudosa donde gira Barrantes a la hora de bloquear el balón, ¿verdad? Ha molestado Alfaro. Era cobrar Michael Barrantes. Busca Leal, Randal, y va entre dos el desnido de Calcete, que recibe la falta de Randal. Giro libre para Carmelita. Que curará las acciones. Está también contra el cronómetro, contra el tiempo. Viene Barayá Rodríguez. Contra el esférico Vargas en el cabezazo. Rechaza Luis José Hernández. La toma Juan Pablo Arguedas. Pocándola para Jonathan Martínez, de a derecha. El rechazo de Cristian Bolaños. Este es el pie de Bernardo Alfaro. Recupera ya él. La tira Montenegro. Juega para Rui Limora. Gira. Busca de nuevo a Bernardo Alfaro. Metido por derecha. La marca de Bolaños. De nuevo Rui Limora. Se viene Carmelita. El centro. Cabezazo. Rechaza Ricardo Blanco. La toma Michael Barrante. Alastacio Maya. Viene Maya contra el trancor. Montoya adelanta el esférico. Pero se le va lejos. Se le va lejos el colómetro. El brasileño. Sigue empujando Carmelita. Vemos la reiteración del golazo de Gutiérrez. La verdad. Caricia con zurda. Borde interno. Y la pone ahí. Sí, Briseño quiere llegar. Es imposible realmente para el 2 a 1. Sigue Carmelita al frente. Va con todo en busca del empate. Zapriza ahora sí se defiende y trata de contraatacar. Viene Bernal Alfaro. Rechaza a Jekyll Medina. Con la pelota Mariano Torres. Teletica Deportes. Y el fútbol de la primera división. Mariano levanta. Esta mañana estuvimos en el feo Mesa. Carta Quirés que volvió la victoria. Le ganó 3 por 0 el perecedor. Sí, con una buena exposición del fútbol del equipo abrumoso también. Acá en la reiteración se le apoya, sí. En demasía creo Montoya sobre Maya. Y está bien cobrada la infracción. Bien sancionada. Va a cobrar el tiro libre. Pero no había indicación de Juan Gabriel Calderón. Así que tiene que repetirse la acción. No hay un roce entre Cabral y Gutiérrez. Se mete Cabalceta también en el área. Creo que no se percata al árbitro. No, pero Hugo Cruz sí, que es el cuarto árbitro. Y ahí se lo dijo por la vía interna. Ahí está esperando a ver si toma una decisión. No va a pasar nada. Sí, también el asistente de este sector estaba atento a la jugada ahí. Amarilla para Cristian Bolaños. Cristian se vuelve y pregunta que por qué. Amarilla para Bolaños. ¿Cuánto se tarda en correr un tiro libre? Sí. Y esto claramente no le sirve a Carmelita. Se fría un poco el partido y la reacción del equipo local. Ha molestado Bolaños. Precisamente Cristian y Michael Barranto frente al esférico. Llega Juan Gabriel Calderón. Habla con Cabral, con Cabalceta. Va a cobrar Cristian. Viene Bolaños, levanta el centro. ¡Oh! Y la plata ha pasado largo. Algo pasó otra vez con Cabral, casi que lo quería seguir ahí Cabalceta. Bueno, los roces. De un gran partido que hemos tenido entre Carmelita y Zapriza. Así es. Viene Cristian Martínez. Según Zapriza. Nota en las alturas. Ha peleado el Mambarga, Tarno de Faro. Quinta el árbitro de infracción. Y lo libre para el Zapriza. Le queda dos minutos al partido, más lo que adicione el árbitro. Y es un partido ahora que sí que Zapriza debe controlar más que todo para poder llevarse un buen resultado o un triunfo de aquí. Gutiérrez. Quinta a Ricardo Blanco. El pase para Mariano Torres. Elví Arguedas. De nuevo Cabalceta. Va hacia atrás. Falta. El argentino. Se va a ir Michael Barrantes en el Zapriza. Variante que ya van a autorizar para que ingrese Martínez con el 25. El último cambio del juego. Abandona Michael Barrantes. No va a dejar el cafete de capitana Mariano Torres. Bueno, se va Barrantes de gran primer tiempo. Muy buen primer tiempo. Quizás en el segundo tiempo tuvo que correr más y prodigarse más en la parte defensiva. Pero hizo un muy buen partido el capitán Zapriza. Indudablemente el ingreso de Martínez es para contener, ¿verdad? Por características, pararse al lado de Jaden e intentar que los minutos pasen. Buen partido de Michael Barrantes capital de Zapriza que se ha aplaudido, ovacionado por su público. En la cancha Cristian Martínez. Se volvió a venir, ¿eh? De nuevo tomó fuerza la lluvia que no ha parado. Agua cero torrencial el que cae. Cinco más, Cristian. Cinco en la reposición. Jonathan Martínez. Llego el balón en Cristian Martínez. Tiene el saque lateral a cobrarlo Carlos Montenegro. Aquí está Mariano. Saca marca. También recibiendo un golpe. El ámbito dice falta en el baquillo de Carabinita que está al frente. Reclaman que Mariano se tiró. Pero hubo amarilla ya para Carlos Montenegro. Y para Rony Mora estamos. Bueno, ya jugando, acá vemos la reiteración de la jugada. La lleva a Torres. Sí, no se ve claramente cuando impacta, ¿verdad? No sé si pegó muy fuerte o no. Decirle que la cancha se ha mantenido de manera espectacular. El estado del campo de juego. El estado de este césped sintético es muy bueno. Los drenajes. Otro punto a favor porque el partido podía haberse desnaturalizado, ¿verdad? Porque tanta agua que cayó. Sin embargo, la cancha se mantuvo de manera espectacular. Y la verdad que ahora acá hay gotas que parecen monedas de 50 colores. Tiene la brota en las alturas. Buscándole ya el golpe de cabeza. Le queda a Rony Mora. Y falta contra el jugador de Carabinita. Tiro libre. Dinos dos finales. El Rafael Bolaños. Tiene el tractor. Y ahora está Anne Martínez. Se recibe. La juega para Cabalceta. Eric con Juan Pablo Orguedas. El cambio para Carlos Montenegro. Llega para Rony Mora. Va con la marca. Va pegado a la banda. Otra vez con Yagel. Insiste López. Va para Rony Mora. La marca de Cristian Bolaños. Mete el cuerpo. Rony Mora. Logra el centro. Pasa de largo el Mambarga. Y la tiene Randall Leal. Taca a Cabalceta. Sigue Leal. Intenta frenar a los Gutiérrez. Leal. Taca la tiene el esférico. Y quien toca atrás. Para allá y lo cabe. Ricardo Blanco. Alejandro Cabral. Toca esa prisa. Blanco hacia atrás. Bernal Querokevin Briseña. El cabezazo de Cabalceta. Bernal Alfaro. El que aparece. Insiste con arguidas. Y ahora está Martínez. La tiene carnalita. El pase va largo. Ya él arranca. La barrida. De Cristian Bolaños. El árbitro dice que no la tocó Cristian. Así que es. Saque de puerta. Por esa acción va a molestarme a Rony Mora. Que le enojo. Sí. En aquella acción de minutos atrás. Esta amarilla innecesaria para Rony Mora. Que se enojan de la decisión del árbitro. ¿Qué partido nos regalaron Cristian? Ya falta de unos minutos para que termine el mismo. Decir que este nivel de juego es el que deseamos ver siempre. ¿Verdad? Con dos equipos que van al frente. Que tienen triangulación. Que manejan todas las facetas del juego. Ambos nos regalaron realmente un muy buen partido. Un gran partido diría yo. Asiomaya con Bolaños. Cristian buscando a Mariano. Asiomaya. Aquí está el brasileño. Aguanta el esférico. Va pegado a la banda. La marca de Montenegro. El contacto atrás. Bolaños, Hernández, Cristian. Recibe fuera de la cancha. La peral para Carmelita. En el Mambargas. Contra Jake Medine. De atrás venía Jay López. Saque de mano. El ángel lo dice que es para el Zapriza. La peral para el Deportivo Zapriza. Carmelita uno. Deportivo Zapriza dos. De concretarse este triunfo de Zapriza. Que lo deja cada vez más líder. Decirle que fue un triunfo laborioso. Porque el rival también le puso el listón muy alto al partido. Pero jugó un gran partido el Deportivo Zapriza. Lo propio hizo Carmelita. La tarde de hoy. Hernán Alfaro. En el medio territorio. Buscando el Rony Mora. ¡Ah! La falta. De Luis José Hernández se viene. Tiro libre para Carmelita. Bueno, esta sí es la última, ¿verdad? Va toda la artillería. Vemos hasta prácticamente el último. Acá vemos la reiteración. Llega tarde el defensor de Morado. La última chance de Carmelita de empatar el partido. Y todos Carmelita, excepto su arquero. Todos van a buscar el área. Todos frente de Férico Gutiérrez y Martínez. Igual Zapriza con sus 11 hombres defendiendo. Puede ser la última acción del partido. Sí, quizás el efecto de Martínez buscando a sus compañeros. O la rosca y la potencia de Gutiérrez buscando el arco nuevamente. Va a cobrar Gutiérrez. Cerca Martínez. Finta el árbitro. Es Jonathan. Levanta el centro. ¡Cabezazo! La última acción de Carmelita de Carmelita de Montenegro de Montenegro de Montenegro de Montenegro de Montenegro. ¡Gol! En el segundo final llegó el empate. ¡Qué juego de Rafael Bolaños! Carmelita de Zapriza. ¡Dos a dos, Claudio! Sí, cierra con broche de oro el partido. Golazo de Montenegro de cabeza. Pero qué solto salta Montenegro, ¿verdad? La pelota es muy bien salida por Martínez. El centro es preciso y precioso. Pero ahí lo vemos entrar solo prácticamente al número 5. Que la cambia muy bien de palo. Golazo dos a dos. Prácticamente los últimos segundos de partido. El empate de Carmelita en el último momento. ¡Y atención, y atención! ¡Viva el árbitro! ¡No va más, no va más! Esto fue, esto fue todo en el juego. Gran partido en el Rafael Bolaños. Empate de dos. Algo pasa con Cristian Bolaños ahí en la cancha. Voy de inmediato con Gustavo López Cárcamo. Gracias, gracias Cristian. Sí, vamos a esperar porque justamente hemos solicitado a Cristian Bolaños. Vamos a esperar nada más. Pero creo que se lo van a llevar. Porque hay un aficionado que lo ha estado increpando. Y entonces están esperando un poco que se tranquilice, que se calme. Es un aficionado que ha pasado un buen rato del partido increpando. Así es que se lo llevan a Cristian Bolaños. No vamos a poder hablar con él, que lo hayamos solicitado justamente por este gran partido. Pero también a Montenegro que logre ese empate. Ya imagino a qué le sabe. Ya le bajó un poquito la emoción, Montenegro. Sí, sí, por ahí. Dios me da la bendición de hacer un gol al final, ¿verdad? Creo que era merecido. Hicimos un buen segundo tiempo. El primer tiempo nos costó un poco, pero gracias a Dios sacamos un punto importante. Y eso, la vio venir la pelota. Dentro de tanto jugador, usted brincó muy sólido, como lo decía Claude. Sí, sí, por ahí. Gracias a Dios quedé solo, como dice usted. La verdad es que ahí uno nada más piensa, no piensa con quién va, sino que nada más piensa en hacer el gol. Gracias a Carlos Montenegro. Venimos con Michael Barrantes también, Michael. Bueno, Zapriza hace un buen partido, nosotros lo destacábamos. Carmelita también, pero Zapriza hace un gran partido. Pero bueno, de verdad que los partidos se acaban hasta que el árbitro pita. Sí, sí. Indiscutiblemente es así como usted lo dice. Yo creo que ellos tuvieron dos jugadas de bola muerta, el cual la supieron hacer de buena forma, las concretaron. Pero bueno, satisfechos, contentos, porque hicimos un buen trabajo. Lógicamente también hoy volvimos a crear un montón de ocasiones. Lastimosamente, pues el fútbol es así de lindo. Y lo importante es que hicimos un buen trabajo hoy y ahora esperar a ver qué pasa, tal vez en el resultado de más tarde que nos falló. ¿Se considera justo el marcador? Sí, 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 sí. Yo creo que sí, bueno. La verdad nosotros hicimos más opciones, creamos más opciones que Carmelita, sin menospreciarlos a ellos. Pero bueno, el fútbol es así de lindo. Y yo creo que ellos no se rindieron, no bajaron los brazos hasta el último minuto. Y yo creo que también es un premio al esfuerzo que ellos hicieron. Gracias, Michael. Aquí está Jorge Gutiérrez también, el anotador del primer tanto. Creo que su gol es, aunque no fuerte el empate, creo que es el que le abre la esperanza al equipo Carmelo a falta de pocos minutos. ¿Está acostumbrado ya a practicar tiros libres así? Sí, claro. Creo que durante la semana lo practicamos, ¿verdad? Creo que el profe me da la confianza para ir ahí. Y bueno, creo que seguí el consejo de él, péguenle fuerte. Y ahí entro, gracias a Dios. Y también creo que el gol cayó en un minuto vital. El equipo estaba luchando. Venía atrás y adelante todo el partido. A pesar de que perdíamos varios balones por nosotros mismos, creo que estábamos haciendo un gran juego. La presión de esa prisa nos estaba costando. Pero gracias a Dios y al trabajo de los compañeros, supimos contrarrestar eso. Jorge Gutiérrez, anotador del primer tanto en ese ir y venir con Blanco, ¿verdad? Fue un partido bastante exigente para usted. Claro, un buen duelo. Sabemos lo que es Ricardo Blanco, un jugador muy anóvico, muy fuerte, muy hábil. Pero bueno, creo que también supe contrarrestar eso. Y bueno, gracias a Dios se dio el resultado. Y creo que cerramos una primera vuelta. ¿Era lo justo el empate? Puede ser. Los dos equipos luchamos, la verdad. Es que no voy a decir que fue justo o no, pero al final de todo es fútbol y este es el resultado. Gracias, Jorge. A ustedes. Bueno, Jorge Gutiérrez, así vamos a hacer nuestro trabajo aquí en la cancha. Sigue lloviendo fuerte. Bueno, si hay otro jugador, Carmelo, nosotros podríamos acercarnos justamente acá para tratar de conversar con otro jugador del equipo, Carmelita. Los camerinos están aquí cerca y eso nos facilita un poco las cosas. Bueno, ya están cerrados los camerinos. Cerramos así nuestro trabajo en la cancha. Entonces, luego de este gran partido, dos a dos entre Carmelita y Zapriza. Nos vamos a la pausa y continuamos dentro de poco con más aquí en Teletica de Podcast. ¡Muy bien, chavos, bichos! ¡Muy bien, chavos, bichos! ¡Muy bien, chavos! ¡Muy bien, chavos, bichos! ¡Muy bien, chavos, bichos! en el